Salsa de aguacate Para mejor tengo un medio manojo de cilantro y tengo un jalapeño Usted puede poner el picante que usted quiera, el chile que usted quiera Puede ser serrano, puede ser habanero incluso Vamos a utilizar dos aguacates Hay muchas maneras de hacer la salsa, pero esta vez vamos a licuar el aguacate también, todo junto A veces a mis hijos no les gusta lo picante, no porque están pequeños Lo que hago es que el jalapeño se lo pongo hasta después Lo que hago es licuar la salsa y después saco un poco a un lado para ellos Y luego le incorporo el jalapeño Pero esta vez lo vamos a hacer todo junto Que para empezar vamos a exprimir un limón Muy bien Ahora vamos a agregar El tomatillo El tomatillo porque tiene un poco más de jugo Y eso va a hacer que se pueda moler con más facilidad Vamos a agregar el cilantro Y ahora el aguacate Y aquí ya Pusimos los dos aguacates Ahora vamos a agregarle un poquito más Un poquito de sal Y luego lo vamos a probar cuando lo La licuemos Y lo vamos a hacer así Después le voy a poner el jalapeño Para que poderles dar a los niños también Y ahorita lo vamos a licuar Y como pueden ver es muy facilito Aquí voy a sacar Una parte Para los niños Para aprovechar Los beneficios del aguacate Que es Muy importante Y ahora le vamos a Incorporar el jalapeño Para acabar de licuarlo Y aquí está terminada la salsa Es algo muy sencillo Muy práctico Rico Y como les dije Lo pueden acompañar Con carne asado Con pollo asado Es algo muy bueno Y muy fácil de hacer Y aquí está listo Ahora vamos a probarla Para ver como quedó Y ya está perfecto Y aquí tienen el final de la salsa Como pudieron ver es muy práctico El ácido del limón El ácido del limón Eso le ayuda a que no se cambie de color la salsa Y se mantenga fresca Y con ese color verde Bien bonito Y aquí está para los niños Y está riquísimo Y esta fue la receta de una salsa verde Que me habían pedido Aquí está Muy fácil de hacer Riquísima Se las recomiendo Regálenme un like Y hasta el próximo video Y nunca olviden suscribirse a mi canal Compartan los videos Y esto será hasta la próxima Y que Dios les bendiga Gracias por ver el video